Antes de empezar quiero levantar un par de manos. La primera mano que levanto es la de mi amigo Locus de Locus Company, un excelente youtuber de Warhammer. Tiene bastante humor y siempre me ayuda con todo lo que le pido y la miniatura de este video es gracias a él. Si pueden, vayan a apoyarlo. La segunda mano que quiero levantar es de Don Michi, una persona que es seguidor del canal, sube excelentes videos con Loquendo, es un gran conocedor del lore de Warhammer. Tanto el canal de Locus como de Don Michi están en el comentario fijado. Ya no tengo más nada que decir, vamos al video. ¿Qué son las ligas de botán? Pues en palabras simples serían enanos chorros anarcocapitalistas. Y no, en serio, son enanos del espacio. Propiamente son el relanzamiento de los squads. Una manera bonita de introducir enanos en el año 40.000 de manera única y diferente. O sea, igual que su par de fantasy slash Age of Sigmar, los enanos deben estar en todo producto de Warhammer. O sea, es algo necesario. ¿Por qué? Porque todos somos memaponte cuando vemos enanos con armas. El término correcto para referirnos a ellos sería la raza King o familiares. Los octavos los llaman los Ventusin, que se traduciría a nuestro idioma paella como los llenos de sabiduría. Propiamente las ligas son un gobierno político slash militar que son prácticamente ligas mercantiles que se dedican al comercio. Todo esto para favorecerse como especie y consolidar su puesto en la galaxia. Como todos los enanos en la fantasía y la ciencia ficción, son cabezaduras y en un todo, conservadores. Cuando digo esto, es que en cierta medida andan en su bola y se les suda un poco lo que les sucede a los demás. Donde pueden conseguir algo, lo consiguen. Y se sabe que tienen negocios que pueden ser un poquito turbos, como piratería, robo y mercenarios. Por eso dije al principio, enanos chorros anarcocapitalistas. Su historia se puede trazar hasta la edad de los mitos. Y es quizás durante este tiempo donde rondaban la terra preimperial. Nuevamente lo hacían por la necesidad de búsqueda de riquezas. Y se terminaron marchando también a raíz de esto por toda la galaxia. Milenios pasaron hasta que volviéramos a tener un contacto directo con ellos. Muchas personas los consideran como ap humanos, pero eso es algo un poco abierto en el lore. La verdad, no sabemos de lleno si los Kain son humanos o se han distanciado de nosotros tanto que pueden caer en la categoría de senos. La Inquisición tiene muchos debates con esto, cabe destacar. Aún lejos del ojo imperial, las ligas de Botán han tenido muchísimas batallas. Mayormente contra orcos, porque por algún motivo estos están en todas partes. Y otras razas senos como los Necrones, ¿no? Porque un planeta tumba Necrones, tecnología. Siempre es una oportunidad de prosperidad y nuevamente de capitalismo. Una cosa que tienen los enanos espaciales es el uso de tecnología de punta. Con esto quiero decir que poseen una tecnología super mega avanzada que les permite nuevamente prosperar en situaciones precarias. Una de ellas sería el uso de inteligencias artificiales. Una muestra de ellos serían los Iron Kinds, o sea, robots sapientes, que pueden incluso integrarse a las sociedades de enanos tranquilamente. Y son incluso vistos como iguales. Eso, y que tienen muchos núcleos que sirven como supercomputadoras, que tienen muchísimo conocimiento de cientos de miles de años en el espacio. Estas super máquinas se pueden tardar mucho en responder, pero al final del día, la excentricidad se cuenta siempre en todas las representaciones de enanos en la ficción. Cada liga tiene su propio heráldico y oficio. ¿Recuerdas que dirige enanos chorros a narcocapitalistas? Realmente los enanos galácticos tienen su propia individualidad, cargando logos y demás heráldicas para diferenciarse del resto. Son como clanes o empresas propiamente. Y algunos se dedican a chorear, o sea, si hay un problema en un planeta, llegan, matan a todo el mundo y se roban todo. Otros, atacar naves, mayormente de imperiales, quitarles todo lo que tengan, cuales piratas. Otros, estudiar condiciones de planeta, otros, minar o servir como mercenarios, tanto para la humanidad como para el imperio Tao. La raza Kain, propiamente es resiliente, fuerte y bastante imponente en comparación a las otras. Como buenos enanos, son bastante fieles a lo que representa su heráldica, a lo que representa su hogar. No son tan inmunes al caos, pero las tentaciones de este no pueden calar de lleno en sus mentes. Es esto debido a que propiamente los Kain son clones del primer ancestro. Sí, son clones, pero no clones clones en el sentido propio de la palabra, no como lo sería en Star Wars. Sino más bien, clones diferentes, pero en base de almas. Literalmente, trabajan la ingeniería de almas. Y esto es todo lo que pude recuperar del códex. Hay un par de cositas más que me voy a aguantar, como es el caso de las armas y los vehículos. Pero eso va para otro video. Ahora sí, muchas gracias por estar aquí. Legal les ha hablado otro video corto de Lore de Warhammer. Quiero agradecer nuevamente a mi amigo Locus por la miniatura. Y bueno, no hay más nada que decir chicos. Hasta la próxima. Chau! Chau!